Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas de la Radio 450M. Estás escuchando La Otra Mitad, un programa con visión de género. El día de hoy les tenemos un enlace preparado con un escritor que en lo particular me agradó mucho esta primera propuesta de novela que está presentando. Ricardo Garza Lau. Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el interés y histeria. Muchas gracias, Ricardo. Primero que nada, tú eres escritor, eres editor. Por ahí has estado trabajando con algunas revistas interesantes. Sentarías, a mi particular punto de vista, Gato Pardo, que me encanta. También por ahí te vi, he visto que has trabajado en diferentes cosas relacionadas a medios y presentas esta novela a principios de este año, Hipsteria. Platícanos un poco de cómo concibes la idea de hablar de esta tribu urbana que son los hipsters. Bueno, la historia de cómo inició Hipsteria es un poco chistosa o divertida, como yo intenté que fuera también el libro. Empezó por ahí de octubre de 2012. Yo había entrado a trabajar justo a la revista Gato Pardo. Estaba ahí editando la parte web y escribía en varias secciones, reseñaba libros, música. Y un día la editora, el impreso de ese entonces, Tamara de Anda, me invitó a un restaurante, pero yo no me gustaba salir con ella de restaurantes porque le decía, oye, yo no voy a pagar mil pesos por una comida que cuesta cincuenta, pero como le ponen nombres rembombantes y la adornan y demás, y se vuelve de pronto algo muy barroco, pues ya te la cobran muy cara, ¿no? Entonces, para el final, bueno, accedí como normalmente siempre accedía con ella y fui a este restaurante y ahí fue un editor de Planeta. Él tampoco trabaja ya ahora, pero él editaba libros juveniles e infantiles. Y, bueno, ahí estuvimos platicando y yo me la pasé toda la comida burlándome de los platillos, burlándome de toda la, digamos, como la pose que había alrededor del lugar, ¿no? Y entonces, platicando con el editor, yo le dije, no, pues es que estoy escribiendo esto y esto y esto. Yo tenía la idea de hacer una novela y quería que mi primera novela fuera una sátira, pero yo le había dicho a él, la verdad es que antes de los treinta años no siento que se valga andar escribiendo, ¿no? Igual era una idea que después me la quité con la ayuda de él, ¿no? Pero él me dijo, pasó ese episodio en el que lo conocí, yo me burlé del lugar y demás y le conté por ahí así como, ah, pues me gustaría hacer algo, ¿no? Y en enero de dos mil trece me habló y me dijo, oye, ¿por qué no comemos? Y ya me dijo, oye, parte de mi trabajo es este, pues ver proyectos de libros y por qué tú no haces un proyecto también y lo metemos como a discusión con los editores a ver si pega o no y si no, pues este, o si creemos que tenga futuro. Porque, pues bueno, tú sabes que yo tengo una editorial grande como Planeta, gran parte de lo que publica, lo publica porque lo ven con una visión, pues sí editorial, pero también que funcione económicamente, ¿no? O mercadológicamente y demás. Entonces, yo tenía varias propuestas. Mi primera idea era hacer, pues más bien una sátira, una burla de la gente que cree que, pues está salvando el mundo a través de Twitter, ¿no? Y cómo Twitter ha creado personajes que se convierten en monstruos de pronto, ¿no? O sea, alguien que, gente que se encuentra muy tímida y demás y de pronto tenía mucha chispa en Twitter y lo chistoso es que en Twitter, pues nos creemos como muy inteligentes, muy cultos y demás, ¿no? Cuando, o más que en Facebook, no sé, o más que en otras redes sociales. Entonces, mi primera idea era eso, ¿no? Como hacer esa sátira de, oye, pues es que por retuitear algo o por convocar una protesta, pero no salir, no tomar las calles o no tomar realmente acción, estás, pues cambiando tu sociedad o realmente estás protestando válidamente. Entonces, pues era una primera idea, la fui, la empecé a desarrollar, le envié la propuesta, le gustó y me dijo, bueno, escribe 10 cuartillas. Escribí 10 cuartillas, le digo, ¿qué otras 10? Escribí otras 10. Y después ya de la segunda entrega me dijo, tú sabes qué, sí tiene que salir y sí o sí. Y en cuanto lo acabas, le dije que en seis meses me tardé 10 meses más. Me tardé un año, ¿no? En acabarla en lo que puse además. Yo no me dedico a esto, si me dedicara a esto yo creo que ni siquiera tendría celular para contestarte porque no es algo, digamos, que por lo que pides es que te va a dejar dinero, ¿no? Así es. Sino que lo haces, pues por, yo lo hice sobre todo por diversión, ¿no? Sí. Por diversión y por hobby porque me gusta reírme y en esa visión por reflexionar, ¿no? Sobre muchos aspectos. Y así fue el proceso y salió, presentamos a finales de febrero, el primero de marzo. Lo presentamos y empecé a distribuir por ahí de abril, mayo, más o menos, hipsteria. Muy bien, fíjate que mencionas una cosa bien importante. Tu intención fue hacer una sátira y la sátira es muy bien lograda a lo largo del texto. Gracias. Sin embargo, hay que decir algo, ¿no? El libro puede parecer a primera vista, a primera ojeada, cuando lees la contraportada, un poco superfluo. Pero cuando lo vas leyendo, te das cuenta que hay un contexto social bien interesante. Yo creo que la generación que nació en los 80 se puede sentir muy identificada con el libro. No sé si... De hecho, mi idea esencial era que, como texto, fuera una crónica generacional. O sea, que fuera la... Que si tú naciste a los 80, o a lo mejor a finales de los 70, a principios de los 90, al personaje principal, o sea, el Thompson, lo odiaras, pero de pronto dijeras, Ah, pero es que yo reacciono igual ante esto, ¿no? Sí. Y si lo piensas, en generaciones previas, pues realmente ha sido una transformación en todos los aspectos, ¿no? Desde, pues, alimentación, qué significa la familia, qué es la tolerancia y la intolerancia, que, o sea, como un replanteamiento que pasó en 15, 20 años, ¿no? Y sobre todo con la llegada también de Internet. Y, sí, definitivamente, yo, sobre todo, bueno, la contraportada del libro respecto a eso, yo le dije al editor así de, oye, no, no me gusta, mejor pongan este texto. Y le envió otro texto y me dijo, ay, no, ¿qué crees de esa fue imprenta? Entonces, sí, yo tampoco estoy nada a gusto con la contraportada y con algunas cosas del diseño tampoco, pero, como me dijo una vez el editor, la parte de mercadotecnia es nuestra y la parte de escribir es tuya y la portada y diseño y eso es parte de mercadotecnia. Entonces, dije, bueno, pues ya ni modo. Pero, pero sí, a mí me ha pasado mucho que gente que no lo ha leído o que no sabe de qué va, pues sí, me dicen, como todo este término hipster, que en realidad para mí elegí, ese título, porque, pues es más bien una provocación, ¿no? Entonces, es algo como, como nadie quiere asumirse como hipster y todo lo hipster está mal. Claro, ¿no? Y el pose y demás. Entonces, dije, bueno, es una provocación ponerlo. Y te das cuenta en el libro, pues esa palabra solamente, o sea, no es un análisis del hipster, es la crónica de una generación, ¿no? Y entonces mucha gente, pues sí lo ve y lo confunde con, ah, seguramente es el manual de qué está bien para ser hipster y qué está mal, ¿no? Cuando, cuando, y es que también, pues tenemos esta idea, yo creo, en México, un poco a veces de que la literatura tiene que ser algo extremadamente elevado, sombrío, con personajes que sufren y que padecen y eso, o la gran violencia que está dejando el narcotráfico. Claro, si no hablas de narconovela, no estás haciendo literatura en México, y sobre todo aquí en el norte, los escritores que están en el, pues ahorita publicando, le han dado mucho, mucho revuelo a esta literatura violenta, ¿no? Sí, sí. Sí, si te das cuenta, pues vas a la librería y ahí están los de literatura mexicana, la mitad de lo que te encuentras, pues está relacionado con eso. Y también, pues sigue la lógica mercadológica, ¿no? Bueno, ustedes allá, supongo que les va a pasar un montón, tengo muchos amigos, no en Tamaulipas, pero sí en Nuevo León, y que me dicen que estoy harto de que la plática todo el tiempo tiene que ser esto, ¿no? Porque causa morbo, o sea, la violencia, y ahora, y ahora a quién le cortaron la cabeza, y ahora tal. Pues obviamente ese morbo, pues también lo genera, digo, genera ventas, ¿no? Genera ventas de periódicos, genera ventas de libros, y no digo que estén mal, hay unos extraordinarios, ¿no? Pero empezando yo creo que con Huesos en el Desierto, que es más bien un reportaje muy largo, ¿no? De Sergio González sobre las muertes de Juárez, pero pues últimamente se ha vuelto prácticamente un género para muchos autores, ¿no? Por ejemplo, Elmera Mendoza, que igual lo hace muy bien, pero todos sus libros van de eso. Sí, claro, y aparte pues ya el zurdo Mendieta ya es como que es nuestro Sherlock Holmes. Exacto. Del norte. Ricardo, te estamos así corriendo contra el tiempo, se me vienen muchas preguntas a la mente en este momento. Antes de que me marquen el corte, quiero pedir que nos digas, por favor, primero, ¿cómo podemos seguir a Ricardo Garzalao para saber qué viene más adelante? ¿Cómo podemos tener más novedades sobre Hipsteria? ¿Dónde se va a estar presentando? ¿Dónde la podemos adquirir? ¿Dónde podemos ir las pistas, tanto al libro como a ti? Bueno, Hipsteria lo pueden encontrar en librerías, en las grandes Gandhi, Fondo de Cultura, el Sótano, esas. Estaba también en Samworks, no sé si todos lo retiraron o algo, pero no me lo he encontrado, pero está en Samworks también. Mi cuenta de Twitter es mi nombre, Ricardo Garzalao. La cuenta de Twitter del libro es Hipsteria Libro, que la abrí básicamente para retweetear las opiniones y demás que generara el libro, sean buenas o malas. Y qué viene ahora, me dieron hace un par de semanas la beca del Fonca para jóvenes creadores, para novela. Entonces estoy empezando ya a trabajar por un año en la siguiente novela, que no va a ser de Hipster, no va a ser de... va a tratar la historia de mis abuelos. Mis abuelos son alemanes, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en la época nazi cuando eran niños. Y bueno, después terminaron fundando una misión indígena en Veracruz y tuvieron miles y miles de aventuras que parecen inverosímiles y que he estado recopilando a lo largo de estos meses y años. Y estoy como en ese trabajo. La idea es mostrar también como esta transición de la que hablábamos al principio. Mis abuelos nacieron en un país con nazismo y ahora mi abuela sigue viva, vive en Veracruz, en México, en una realidad completamente diferente a la que tenía. Entonces, pues por ahí va el siguiente, que espero a finales del año que entra más tardar ya este. Bien, Ricardo, pues el tiempo en radio es siempre bastante apretado. Va muy rápido. Te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Se me quedan muchas ideas en el tintero, pero las vamos a ir platicando ahí por redes y vemos qué podemos hacer con ellas. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por el interés en la historia. Gracias.